... Mi nombre es Adriana Rivas, trabajo en un canal de televisión en el informativo Telemundo 12. Es el noticiero con mayor audiencia en nuestro país. Hace 13 años que trabajo aquí y realizo todo tipo de notas y todo tipo de coberturas. En el pasado tuve oportunidad de conocer a Luis Orsi. El dato anterior que teníamos es que este muchacho era un sanador. La palabra sanador siempre nos puede presentar algún interrogante y también sobre si es cierto o no que este muchacho hace las cosas que dicen. Para eso fui a la entrevista con dos personas muy allegadas a mí, a quienes Luis Orsi no conocía absolutamente para nada. Antes de empezar la entrevista Orsi trató a estas dos personas. Una persona es mi mamá, el otro un amigo. Y en los dos casos no hubo ningún error, ni en la historia de ellos como personas, ni en su historial como pacientes. Absolutamente todo es peluznantemente cierto, increíblemente cierto. Luego sí le hicimos la nota y pudimos tener más credibilidad en él. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero que lo hace sí, porque yo lo vi.